La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Sanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes, y los asientos de honor en la sinagoga. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra los llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí, y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos hermanos de Radio Natividad, el evangelio de este día de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 12, nos invitan a vivir conforme a nuestra realidad de vida cristiana. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, y nos identificamos con Él, con Jesús, para aprender a vivir conforme a sus sentimientos, y también a sus acciones con los más necesitados, con quienes estaban excluidos de la sociedad, con aquellos que estaban alejados. Una traducción actual de este trabajo, de esta forma de evangelización, el Papa Francisco la ha llamado Iglesia en salida. a ser conforme en nuestra vida cristiana lo que somos, conforme a nuestra vida cristiana. Somos cristianos, actuemos como cristianos. Y esto nos habla de la coherencia, nos indica el camino de la coherencia que nosotros debemos emprender, entre lo que creemos, lo que decimos, y lo que hacemos como cristianos. Somos cristianos, somos hijos de Dios por el bautismo, y asumimos esta misión de anunciar el Evangelio, de proclamar el Evangelio a todas las naciones, de hacerlo principalmente con nuestra vida. Y lo hacemos porque lo creemos, y porque llevamos el Evangelio en nuestro corazón. No lo hacemos para que la gente nos vea en las plazas, en las calles, en las avenidas, y simplemente digan, allá va uno de ellos. Sino porque realmente ven en nosotros, también la presencia de Cristo. Y porque nosotros vemos la presencia de Cristo, en nuestros hermanos. Es importante así que nuestra vida cristiana, tenga la principal característica del servicio. Entre coherencia de nuestra vida cristiana y servicio, hay un balance muy especial, para que nosotros hagamos realmente lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. La coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos, y que se ve reflejada en el servicio. Jesús dice a los discípulos y a las multitudes en el Evangelio, que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así vivamos el servicio, sirviendo a nuestros hermanos, como una característica principal y esencial de nuestra vida cristiana. Que sea el testigo, que sea el documento de identidad de nuestro ser cristiano, el servicio a los demás. Y ofrezcamos este servicio para crecer en la cercanía con Cristo, en este tiempo de la cuaresma. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.